Esta es la oficina de mi viejo ubicada en Cuba 3200, en el barrio de Núñez. Bueno, acá Taza vende y alquila propiedades al mejor precio del mercado y podés consultarlo por cosas como estas. Todo lo que sea Corredor Norte, él se ocupa, y bueno, y también otras cosas. Pero ahí lo consultás por este increíble lote en frente de la cancha de River. Emblemática zona de Núñez, esquina Libertador y Vera. Inmejorable posibilidad para proyectos únicos. Está esta posibilidad única, si conoces a alguien, si van a hacer una vaquita o algo por el estilo, 5.5 millones de dólares. Oportunidad única para hacer una inversión y ganar más plata. Ahora, si sale esto, metemos cámara, micrófono, hacemos un desastre, pasemos un medio de comunicación propio que se llame Chaca News, Chaca TV o Chaca lo que vos quieras. Así que, si tienen alguna idea, se contactan con mi viejo, le dejo el número abajo en la descripción y en el comentario. A ver, ¿era tu sueño cantar o algo así? Porque te veo con el mic muy familiarizado. Cuando era chico, iba a canto, estaba en la academia de Reina Rich. Hice casting para... ¿En la de Belgrano? Sí, en la de Belgrano. Sí, sí, mi vieja me cumplía todos los chiches. Todo el mundo le decía, ¿viste? Tu hijo es muy histriónico, canta, lee. Y un día descubrí el fútbol y dije todo, mi vieja se quería morir porque yo, claro, tenía mucho más talento para el otro. ¿Pero el fútbol de jugarlo o el fútbol? De jugar, de ir a una escuelita a los 5 o 6 años y decir, man, quiero jugar al fútbol. ¿Quiero ser futbolista? Sí, no sé si quiero ser futbolista, pero quiero jugar al fútbol. Después sí, quiero ser futbolista y fracasé, no lo busqué tanto tampoco, pero... ¿Pero qué hiciste? ¿Te fuiste a probar? No, hice inferiores, hice inferiores hasta los 17, 18. Ah, la mierda. En Reserva, en Santa Fe, yo viví en Santa Fe muchos años. Por problemas, no, por temas familiares, viví en España, también, jugué en España. No, jugué desde los 6 hasta los 17, 18, incluso cuando estuve acá en Buenos Aires, que ya me volví a estudiar, estuve un tiempo en Castelar, que jugaba Lía de Luján. Y bueno, nada más, pero nunca le puse el énfasis necesario. Todo el profesionalismo que le ponen los pies, que es una barbaridad. Yo después, cuando trabajé en clubes de fútbol, le dije que nada que ver. Era imposible. No, no, pero tampoco por eso me dejó, me dolió dejarlo, viste. O sea, yo hablo con muchos exjugadores, jugadores que fueron más frustrados que yo, porque yo no soy frustrado, sino que estuvieron ahí, viste, realmente. Cerca. O que jugaron incluso y dejaron medio traumáticamente y muchos me dicen, no, yo no jugué más. O sea, no juego ni con mis amigos, ¿me entendés? Ah, para no manejar la frustración y la angustia. No lo sé, pero yo no estoy... Terrible. Estoy dos semanas sin jugar y ya me vuelvo pelotudo, viste. Hoy, boludo, vos sabés que vi el video que hicieron con doble mérito del fulbito contra Generación F y el otro contra Gelatina y me volvieron a agarrar ganas. Yo estoy roto del ligamento cruzado anterior y no me quiero operar. Eso es un boludo. Discusiones terribles con mi familia todos los días. Pero no es que pasa más el tiempo, porque yo siempre digo lo mismo. O sea, a mí no me gustaría tener hijo a los 60 años, nieto, lo que sea, y no poder patir una pelota. Claro, boludo. Lo pienso por ese lado yo, no por el hecho de competir, porque yo ya competí y compito por ahí en un torneo que juego los lunes, pero hasta ahí yo ya no me mato más, porque sé que además ahora que estamos jugando con doble mérito, medio que es un poco mi trabajo, que no puedo no estar en la cancha. Claro. Si estoy... Tenés que ser profesional. Claro. No te podés ir mucho, no podés caer escabiado tampoco a jugar. Ni escabiado, ni gordo, ni... Claro. Bueno, eso sí, pero por lo menos jugar, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces es como medio que al empezar a hacer tu trabajo uno dice, voy a jugar un poquitito más. Está bien, bueno, por eso yo me quiero motivar, y te dejo acá enganchado con esto, para vuelvo del viaje que tengo al norte, me opero, y si llego a fin de año ir a jugar con doble mérito. Te invito para nosotros. Para ustedes. Sí, obvio. Tengo que obviamente, tengo como objetivo, ya está todo marcadito, tengo que bajar 15, 16 kilos, lo hago luego. No vas a desaparecer. No, 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 pero con 16 kilos ando bien, ando bien, sueltito. Chaca. Claro. Escuchame, Agus, estoy muy contento, muy, pero muy contento con que hayan salido de la situación de la cancelación, si se puede decir, porque a ustedes no les termina pegando tan directamente, no estaban sus caras, pero indirectamente fue una situación complicada. Ya vamos a ir a eso, pero estoy muy contento con que hayan vuelto a hacer algo autogestivo y pensado desde ustedes. Bueno, gracias. ¿Por qué la idea de volver a tomar el toro por las astas? Mirá, nosotros arrancamos en 2019, creo que un poco antes del furor del Twitch y YouTube y todo. O sea, cuando nosotros arrancamos, los que hacían entrevistas éramos nosotros, Caja Negra y Ezequiel, que es algo diferente, pero era más o menos el mismo público. Y el boom de la pandemia, el streaming y demás, hoy cuando fueron pasando los años, tenías competencias por todos lados, la irrupción de TikTok, que vos podés ver muchos creadores de contenido en 10 minutos, te va un poco también abombando y te llena de otra gente y la competencia es cada vez mayor, ya el usuario tiene menos tiempo para disponer de todos. O sea, quizás el que era más fiel antes, de repente conoció otro color de contenido o prefiere ver más cosas en menos tiempo, te dedicas menos tiempo a vos. Y nosotros en 2022 tuvimos un viaje que fue siempre el objetivo nuestro, de viajar con el canal, hicimos un viaje, invertimos muchísimo dinero nuestro, que habíamos ganado el canal, que ahorramos, que no lo gastamos. Bien. Y llegamos como a ese punto de decir, bueno, me parece que es una buena forma de cerrar este ciclo y parar un poco y entender qué queremos hacer. Paramos 2022 y una buena parte de 2023 hasta que arrancamos con el programa, esto que vos mencionabas, que nosotros, a mí me dolió la frustración de que no me haya salido lo que yo planifique para el año, en realidad, después de la cancelación pasa a un segundo plano. El programa ya había salido mal hasta ese momento. Ya había arrancado mal. O sea, a mí me hubiese significado una espina, incluso, si no hubiese pasado lo que pasó con Osvaldo. Ah, vos lo veías irremontable ya desde el principio. No, quedaban tres programas, cuatro programas. Ah, pero no anunciado, o sea, ustedes sabían que quedaban tres, cuatro programas. Bueno, si te dabas cuenta. Sí, sí. Yo te voy a decir mi sensación totalmente sincera. No, te termino de responder la pregunta. Sí, terminala, dale. Y bueno, medio que, a ver, nosotros antes de que pase todo el quilombo ya habíamos vuelto con las notas, hicimos a Momo, pero como que esa vuelta, todo lo que hicimos en 2023 no salió bien. Y medio que, incluso la gente se dio cuenta, como dicen, bueno, volví, nosotros ya habíamos vuelto, pero dijimos, sí, sí, volvimos ahora. Bien, 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 bien. Y ya está, porque las notas que hicimos, dos salieron muy bien, las otras no tanto, las redes crecieron un montón, TikTok funcionó un montón y esta no subió un montón, pero el núcleo nuestro está en YouTube, está en Twitter, siempre fue ese nuestro y lo veías en los números de YouTube, que ahora están muy bien otra vez. Y bueno, la verdad es que siempre tuvimos estas ideas de transformar el programa en un canal que tenga varios contenidos, volver a hacer contenido semanal, y lo que tiene es que ahora estamos sin trabajo, Alir y yo, o sea, estamos literalmente quemándonos los ahorros para que el canal arranque de vuelta. Qué buena. Sí, sí y no. Sí, dale. A ver, yo creo que estas cosas salen cuando estás muy bien, que estás sobrado y que podés darte el lujo de perder plata, o cuando no tenés nada y... Salen ahí, boludo, salen ahí. Estás ahí, ya está, y no te quedas... Salen ahí, salen ahí, salen ahí. En el momento de un día sin bardo de hacer un programa, fue cuando yo quería conseguir crónicas con un día sin bardo y sacar... En un momento dije, ¿sabes qué? Ya está. Hoy me quedo en Pampa y la vida durante dos o tres meses, pero el programa lo saco, porque por lo menos me saco la duda. Y creo que están pasando también ese momento. Vení a hablar, y creo que los primeros tres videos son un poco un gesto del público diciendo... Lo aceptamos. Sí, claro. Vamos, vamos con ustedes. Vamos, y yo hoy lo miro a Ariel, que estamos cansados, estamos habitando todo el día y ya nos queremos cagar a Trompada y no nos quedamos a Trompada porque sabemos que esto lo luchamos y lo peleamos tanto que lo queremos disfrutar también, en cierto punto. Sí, boludo. Yo creo que cuando empiezo a llegar a la plata vamos a disfrutar un poco más, pero igual el trajín de trabajar y estar todo el día juntos y tal, y nosotros hacemos todo, como dijiste vos, totalmente autogestivo. Cometemos errores de gente que no estudió cine, que no estudió... Me importa. Pero bueno, obviamente tenemos el equipo de filmmakers que produjeron en ese sentido sí, obvio, porque no podemos hacer todo, pero nos putean porque a veces estamos editando las corridas y nos pasa como lo de ayer, que subimos una nota y decimos la corrección de color, qué sé yo. Un montón de cosas que uno tiene que estar al tanto y bueno, a veces te escapan porque Y el comentario de la gente que se cree a veces David Lynch, viste, que te pone... A mí me acaba de rir esa. Sí, se me chupó huevo, yo eso lo entiendo y te lo dicen siempre desde el bien. Ayer nos habló un ex profesor y nos dijo, che, ajusten esto, y dije, boludo, te juro que teníamos que subirlo hoy porque ya se pasaba la fecha de clásico, ya el lunes es un quilombo, se pierde un poco, dejaron hoy que hoy va a tener recorrido hasta la noche y el fin de semana tengo para... no sé, calculé que el lunes tiene que hacer otro video, entonces tenía que salir hoy. Salió así, ya está, no pasa nada, nadie se va a enojar. Perfecto. ¿Por qué no hay una corrección de color? Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje del contenido, siempre es el mensaje que quisimos ver nosotros, el contenido, más allá de todo lo demás. ¿La idea del contenido siempre fue hacer algo ameno, algo para que el invitado se sienta cómodo, divertido y demás? Sí, sí, obvio, sí, tampoco tan adulador porque no todos los invitados merecen eso, pero bueno, siempre tenés que contar con la buena, con quien la otra persona viene como una voluntad. Ok. Entonces, siempre merecen respeto. ¿Vos generás el clima desde ahí? ¿O los conoces antes a la mayoría? Sí, la nota ya con los entrevistados generalmente los vienen referenciados o ya los conocen. Perfecto. Hoy estamos con otros modelos de programa, de fútbol. Nos pasa algo muy loco, que es que todos vienen a ganar. Por ahí, claro, a ver, yo siempre digo lo mismo, Riel. Esto es como organizar un cumpleaños para mí. Viste que el cumpleañero nunca la pasa bien. Claro. No está siendo pendiente, uy, habrán hecho la reserva, vendrán la comida. Ah, claro, boludo, después te afecta para el partido. Claro, yo en el partido. Se ha agotado. Yo estoy jugando, pero me preocupa más qué está pasando afuera, quién está hablando afuera, quién tiene el micrófono. Ay, boludo, qué verga. Y la gente viene a ganar, boludo. La gente viene a ganar. Qué verga. Todos quieren, te traban, te meten. Y yo por ahí, tengo una pelota en los pies y estoy pensando... Y vos tampoco querés perder. Y no, en cierto punto te vas llevando a eso, boludo. El partido con gelatina me di cuenta y dije, claro, estos van a venir tranquilos y obviamente jodés porque entienden el juego. Pero en un momento estaban patiando los penales y iban fuerte y todo. Y yo dije, bueno, ahora ya está, me tengo que olvidar de lo demás y jugar. Y tenés que jugar a morir. Porque en un momento arrancaron a jugar un toque y dije, eh, ¿qué pasa con los...? Y ayer también... ¿Solo son coquineritas que juegan bien? No, no, juegan bien, boludo, juegan bien. Estaban mil laburados y eso que no estaban tan internados. Nosotros ahora vamos a arrancar a jugar los seis que estamos jugando. Un torneo aparte para también un poco... Para prepararse. Un poquito, sí, boludo. Más allá de como te digo, yo creo que por ejemplo el partido con Generación F, no sé, yo creo que se dio tal cual para lo que se tenía que dar después, que es la charla. Fantástico. Si ganábamos, lo que sea, iba a estar igual, pero por ahí, viste... Se recoparon los pibes, mal. Sí, todos. Pero bueno, a veces me parece que incluso condiciona el resultado del partido para lo posterior, que es lo que nos interesa a nosotros, que es la charla. Bueno, por ejemplo, hay personajes del... No voy a nombrar a nadie, pero hay personajes del mundo del streaming con los cuales sería imposible llegar a esa charla posterior. Y bueno... Porque el partido lo viven de una manera... Por eso, yo ya... A mí me encanta competir y jugar, pero yo ya lo entiendo en otro lugar. Yo tengo que entender como mi trabajo y... Y bueno, pero nada, viene saliendo muy bien. Nos pasa algo muy loco, que es que mucha gente ya te escribe, quiero jugar, tengo esto, tengo lo otro. ¡Qué bueno! De gente grosa hasta, no sé... Che, yo tengo un equipo de amigos. Y bueno, pasa que a mí esto me sale 300 lucas a grabar, hermano. Bueno, muchachos, la tarifa es un palo. Junten un palito, traen cuatro suplentes. No, les dije, hablemos para jugar un partido entre nosotros y charlar un rato después, pero como para también nosotros agarrar rodaje, pero no, grabarlo nos resulta imposible. En ese sentido, tiene que tener otros condimentos, como para nosotros podemos costearlo. Ustedes se conocieron en la Facu, y de ahí rompieron la Matrix, porque la mayoría de los pibes no se animan cuando está en la Facu. Viste que muchos de los que están ahí no se animan a decir, arrancamos, hacemos. Sí, qué sé yo, a ver, me parece incluso que yo fui la última camada en mi facultad, del instituto. ¿Cuántos años tenés? 26, ahora la venta se han cumplido. Que no fue nativo del stream y de las plataformas nuevas y demás. Yo medio que incluso me llegué a criar con una bajada más tradicional, e incluso el instituto donde nosotros estudiamos, la escuela donde nosotros estudiamos, nunca nos reconoció muy bien del todo, como que medio que en cierto punto nos miraban de costado. Me hacés acordar a otra escuela. Yo soy un forro que encima me quedaban materias pendientes, voley, hockey, y la se iba a rendir y me han tirado un par de comentarios por los bajos los profesores. O sea, sé que hay un montón de cosas que hicimos nosotros que nos gustaron. Medio que fue disruptivo en el sentido de, a ver, no es que nosotros salíamos disfrazados, pero quizás intentar ir por otro lado al principio está menos bien visto y hoy es mucho más común. O sea, hoy yo no creo que no le puedas decir a un chico que está estudiando, no hagas lo tuyo. Claro. Además que la facultad... Es mejor hacer lo tuyo que intentar entrar a TIC. Yo después estuve en TIC, o sea, tampoco es que lo hay que negarlo. Y todos, imagino que muchos querrán ese camino, pero está bueno dar esa posibilidad también y hacerla entender que hoy se puede con la autogestión. Muy probablemente te vaya mal, pero hay muchas chances también de que te vaya mal. Para mí no hay chance de que te vaya mal, en eso disiento. Porque si es solo por la cuestión económica, también te conviene ser productor de radio, pero si vos tenés el ángel para hacerlo y practicás... YouTube es una máquina de práctica constante. Y hoy, brudo, a ver, lo que es TikTok es igual a posibilidades. Es terrible, porque vos subís un video con 50 seguidores y por ahí te llega a 2 millones de personas. Y eso también ya te va motivando de a poco. Te motiva, ya ves los números, te motiva. Hoy dependés mucho de un algoritmo también. A mí me molestan mucho los que se quejan, no sé, qué sé yo. Va tal persona a un programa de tele y te parece el gordo... El gordo, yo estudié, yo estudié esto, yo estudié lo otro, estudié comunicación 45 años, hice 35 años de práctica como un pobre tipo, tengo 60 años, nunca trabajé en ningún lado. Es verdad que te falta todo lo demás, Nero. No, totalmente. O sea, yo ahí no te puedo decir nada. Esto es un poco de información, un poco de formación y entretener. Si no, es imposible. Por eso, por eso. En un momento criticaba a Nati Jota por, no sé, hace años igual. Te hablo de los Juegos Olímpicos, de Río. Ah, porque iba, porque fue a los Juegos Olímpicos. Fue a Rusia, ¿viste? No, pero yo tengo una formación y... Claro. Bueno, andá, andá. Hace 35 años en un canal, no te llevaron a un mundial, después sos horrible. Totalmente. Te hacen quedarte haciendo estudios centrales y, bueno, capaz que es porque sos malo, Nero. Me acuerdo de la época. Sí, sé a quién te referís, no lo vamos a quemar acá. Me acuerdo igual. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé y es un muchacho que se enojaba mucho con los nuevos. Ni siquiera, boludo, o sea, ni siquiera me acuerdo si es o no hay en puntual. Está mucho su comentario de gente, incluso, que entras y dices, yo estudié en la Universidad de La Plata y estudié en este posgrado y hice esto, hice lo otro y trabajo hace 15 años en el grafiquito de acá de Concordia. Bueno, yo qué sé. Y estudiaste para escribir en el grafiquito de Concordia, es lo que hiciste. Esta piba, capaz que le da un protagonista, le saca charla y vos no. Bueno, esto está muy bueno para los pibes que están viendo si alguno está estudiando periodismo. Las escuelas y las universidades de periodismo tienen algo negado, algo absolutamente negado. Primero que este es un negocio casi de cuentapropistas y de audaces. Y segundo es que ellos no pueden enseñarle a los pibes cómo hacer guita, cómo hacer plata con el periodismo. Nunca ninguno te enseña cómo hacer plata. Yo me acuerdo que había una materia que se llamaba autogestión, la daban tres personas que claramente no vivían del periodismo y te decían, no, ¿cómo haces autogestión? Tenés que ver en el barrio las publicidades que te aparecen porque esto es el otro y ¿cuál es tu público? Está bien, man, pero decime realmente, ¿cómo voy a negociar? ¿Cuál es el activo que tengo yo? Yo tengo cierto conocimiento, ahora sí pudiera negociar una marca, si no me conoce nadie, ¿qué marca voy a negociar? Entonces los pibes salen de ahí y dicen, bueno, no, yo me voy a una redacción. Y vos tenés un pib en una redacción escribiendo lo que le dice otro tipo que tiene que escribir porque esto que el otro, porque si no, no llega a fin de mes. Entonces ahí, entonces, el sentido que me enseñaste en la facultad se empieza a pagar. Se aprende, es como un montón de cosas que te pueden decir tus viejos y después cuando salís a la calle se aprendes. O sea, en cierto punto es, me iban a la jungla, a la búsqueda del trabajo. Si no, como yo le digo siempre a amigos míos que han estudiado conmigo, hubiese dicho ingeniería, pero no te daba, boludo. Claro. A mí tampoco, o sea, no lo digo de mal. Acá estamos lo normalito. Yo era un burro, no era un burro, pero un vago y siempre me gustó lo mismo y siempre tuve cabeza para esto, o sea, tampoco que me iba a tirar para atrás. Totalmente. Pero bueno, yo también sé que soy un privilegiado en muchas cosas, más allá de que ahora me esté yendo mal económicamente, como mucha gente. Sí. Yo pude vivir de esto y ahorré y me fui de viaje y me metí, no sé, agarré mi casa. Un montón de cosas que quizás en otro momento con otra cosa no me hubiera sido bien, porque yo probablemente si no hubiese estudiado esto, o no hubiese elegido esto, la verdad no sé qué ganas hubiese hecho. Porque yo pensé que mi palo es este, pero no sé si usted tiene que estudiar, yo no sé daría una punta, no sé hacer nada. Hay que salir y rebuscarla, como todo. Es como, tío, hay carreras que vos salís y te están esperando en la puerta de abajo de las escaleras cuando vos las bajás y tú a la mano y te dicen, vos venías a trabajar a YPF, venías a Yel, venías a Techint. Sí. Y a menos te va a pasar nunca, gordo. Claro. Acá es... No, le pasó a Morena. Sí. Porque es brillante, le pasó a Gastón Edul porque es brillante y porque también es hermano de Esteban y ya él lo conocían de ahí. Bueno, yo tuve la suerte también de que tengo casi un vínculo familiar con Flavio. Por eso. Y ahí no es que es todo tampoco, que uno salió y se la rebuscó por todos lados. Pero bueno, también es aprovechar las oportunidades que tenés y dónde apuntar y decir, che, yo quiero hacer esto. No, no, con oportunidades llegamos fáciles, pero después tenés que mantener. Y ustedes, ¿qué oportunidad vieron en doble mérito cuando arrancaron? No, ninguna. ¿Fue inconsciencia pura? Sí, a ver, literal, o sea, le robamos la cámara a la facultad, con permiso, nos la robamos. Mal. Mal. Hay que robar. Hay que robar. No voy a devolver. Y salíamos a hacer notas por ahí. O sea, yo creo que estamos, si lo hacíamos ahora, lo hacíamos mucho mejor porque se usa mucho más el estilo. Hubo un poquito de robar a doble mérito, ¿no? De varios formatos. Yo digo siempre lo mismo, pero después digo, pero son dos tipos haciendo la entrevista, o sea, no descubrimos la pólvora. Bueno, boludo. No, sí, son dos tipos que no conocían a nadie, boludo. No, bueno. Hoy la gente premia al que se anima, al nuevo que va a ser. Eso sí, pero bueno, a ver, arrancamos con eso y después cerramos ese canal que teníamos con otros amigos de la vida, ahora son hermanos. Y un día dijimos, che, hicimos una entrevista en el canal anterior, me parece que es por acá, Ariel, intentemos por este lado. A él le gustó, formamos una estructura y cuando empezás a ver que te va bien, sentís una adrenalina de lo que es de los sentimientos más lindos que a mí me pasó desde el trabajo, digamos, esto de tengo que ya estar pensando qué hacer con el próximo porque tengo gente que me corre, que quiere ver, que quiere esto, que quiere más, que quiere eso. Los primeros 17, 18 videos fueron así, hasta antes de la pandemia, 20, que fuiste construyendo un público nichito, lindo, que es como cuando arranca una banda y se pega un tema y ya la gente te va a escuchar. Qué lindo, boludo. Y después, bueno, vino la pandemia, nos costó arrancar muchísimo otra vez, pero arrancás, arrancás, o sea, es constantemente volver a empezar. O sea, en un momento doble mérito te supera. O sea, doble mérito es algo en sí, por lo cual Agustín tiene que levantarse todos los días. Sí, boludo. Y el año pasado no lo tuvimos, o sea, literalmente no lo tuvimos. ¿Fuiste más feliz o fuiste más infeliz sin doble mérito? No, más infeliz. Bien, boludo. Sí, además, el año pasado fue flojo, para mí, en muchos sentidos, o sea, yo realmente elegí abocarme a Quilmes en cierto punto. Sí. Estuve trabajando todo el año pasado. Con la esperanza de que doble mérito el programa iba a funcionar y no funcionó. Entonces, salió mal desde ese lado. ¿Viviste con la frustración todo el año o hiciste un balance? No, no, no. O sea, se aprende también. Me parece que uno tiene que aprender a cuidar su marca. Y eso fue un aprendizaje. Buenísimo, boludo. Y bueno, también no descuidar lo suyo. Yo qué sé, yo trabajé en Quilmes y descuidé lo mío. Y un club de fútbol es... A mí me gastó y el trabajo salió tan bien porque yo le dediqué todo de mí. Salió re bien. Pero después, bueno, tomé mal las decisiones económicamente. Yo tenía un trabajo en blanco, fijo, que lo dejé porque fui con Quilmes. O sea, un montón de cosas, de factores que hicieron que el año pasado nos deje en Pampilabía y bueno, que este año nos obliga a repuntar. Pero no, no, fui más infeliz por el hecho de no tener la... Nada, Quilmes, yo decía siempre lo mismo. Si yo hoy no vengo a Quilmes, el técnico no dice, muchachos. Cerramos la práctica. Vino el gordo, vamos de vuelta para el gimnasio. Si doble mérito, yo no le digo a alguien que hagamos algo o doble mérito, nadie lo va a hacer. Entonces, de ese lado sí me pasa que necesitaba esa adrenalina de vuelta. Me peleo con mi novia a veces porque... Estoy, me levanto y agarro el teléfono y ya estoy como loco viviendo acá esto y lo otro. Y me dice, no puede ser que te levantes, agarres el teléfono. No puede ser que te levantes, agarres el teléfono. El año pasado no me pasó, me dejaba ahí tirado. Y por ahí ya no me entiende porque... No, después está la otra. Me conoció más al final del año pasado, que yo ya estaba como, bueno, a ver qué podemos hacer. Y ella estaba un poquito más motivado, pero al principio era... Lo dejo ahí, más cuando tuvimos todos los quilomos el año pasado. En ese lugar lo quería... Cuando tenga que vivir ahora esa mesetita de que en algún momento pasa, vos sos consciente, ya lo sabés, ya sabés que el camino es así, así, así. Pero es terrible en la calle, cuando te das cuenta, también. O sea, te pasa que te saluda, te dicen esto, te felicitan y de repente te dejan de saludar, te dejan de... No sé, te das cuenta que te miran y no te dicen nada, porque dicen, oh, te vas a ver de este. ¿No entiendes? Vamos a tirar unos sopes, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ¿cuánto? ¿Tenés ropa o sea? Pero no solamente eso. Nos pasaba mucho que nos decían, ya habíamos vuelto y nos decían, bueno, ve cuando vuelven. Que esa es peor. Ah, sí. Ah, evidentemente, es una porosa. Sí, sí, sí. Y ahora ponele Jan Cosquín, que habíamos sacado el video de Gelatina. Ya muchos venían y decían, che, buenísimo lo que están haciendo. Me encantó lo nuevo. Vi lo de Pedro, vi lo de Marco, vi Gelatina. Me encanta, quiero... Yo tengo una banda de música, quiero ir con el... O sea... Es un retermómetro. y bueno, de a poco también es eso, ir sabiendo que esto es una fortaleza mental impresionante porque es un poco como el fútbol yo lo mismo, el jugador se lesiona el jugador deja de jugar, lo vende, lo prestan pero al fin y al cabo depende de él, en esto es que también no tenés una vida útil como en el fútbol en el fútbol puede salir a los 36 o grande acá no, a los 26 o joven y hay un montón de figuras viste que que son de más de 60 años es exagenario, por ejemplo Duca, Toscano tenés una segunda vida muchas veces en este negocio, como ves a chicos tan jóvenes también, tan conocidos y tan exitosos a mí me da cosa verlos pero digo no es normal que Davo sea tan famoso a los 20 y pico a mí desde el corazón no me hace bien porque pienso en todo lo que les puede estar pasando quizás son muy poronga de acá son poronga obvio porque si no llegas te mantenés y yo creo que bueno en el caso yo creo que él está muy bien rodeado también o sea yo creo que tiene buena familia sigue la familia en hablar tiene buen entorno él es un pibe que no se deja maniatar manipular manipular entonces sano mentalmente re un pibe bueno que no va a joder a nadie o sea pero bueno hay un montón de otros pibes más hay un montón de universos streamers de jóvenes que yo no conozco que no me interesa entonces no lo consumo pero me parecen de vez en cuando TikTok o Instagram y yo digo ¿qué es esta gente? en Trasi tiene 700.000 ¿qué me estoy perdiendo? claro veo los contenidos y digo claro esto no es para mí no me estoy perdiendo nada claro casi 30 siempre fui un pibe que encima parece más grande o sea no me va a interesar lo que le interesa ni siquiera me interesa mi hermano que tiene 21 claro claro me interesa pibes de 17 19 20 y son reconocidos para eso y se mueven en ese ambiente y ya ni siquiera me interesa analizarlo pero digo sí es loco me interesa llevar por la edad también claro se hizo joven quizás pensá que me pasa ahora que yo lo veo que yo trabajo de los 17 18 y tengo muchos amigos los que están mejor económicamente que recién empezaron a trabajar el año pasado que dejaron de responder malo whatsapp viste que es lo que a mí me pasó siempre que yo me colgaba me colgué perdón estoy laburando y ellos estaban estudiando y ahora empezaron a trabajar empezaron a edad y claro yo ya trabajo desde hace mucho y estoy hace mucho en esto y en el internet un año son 3 años te desgasta muchísimo entonces digo bueno hay que frenar un poco a veces y entender que no no podés controlar todo no podés controlar todo y que no no podés esperar de hacerte conocido tan chico más allá nosotros tuvimos la suerte de los 21 22 ya eran conocidos llevaste eso a una obsesión con los números con a ver cuánto mido que tengo pero lo tuviste en un momento en su momento en su momento sí más Ari que yo yo siempre fui más más pesimista realista bien en ese sentido y Ari fue más realista optimista o sea él me decía que este video iba a tener uno tres yo decía iba a tener uno y medio disfrutabas más entonces no no disfrutás porque estás o sea yo en el fondo pienso que tenga tres que tenga tres claro te tirás abajo pero bueno no hoy ya no de hecho tenía cerrado el YouTube estudio para no ver los números y hoy ya ya lo tengo ahí viste ya es droguita porque está yendo bien claro claro estos tres videos sé que fueron muy buenos ahora sé que por ahí se ve una seguidilla que es más experimental porque son cosas nuevas que vamos a hacer y digo bueno ahí por ahí no hace falta me quedo con lo anterior que sé que ya arrancó YouTube que YouTube te está mostrando que esto y lo otro y eso siempre es positivo ayer por ejemplo me enculé por Instagram porque creo que nos clavaron un Yadogan que nos clavan de vez en cuando y no sé cómo ser va a sacarlo los últimos tres TikTok de gelatina de los Instagram de los Reel perdón fueron impresionantes y ahora tengo uno con Coscu hablando me encantó lo que dijo y tiene interacción pero no tiene la acabada de la gente de la anterior ah entonces sí le das bolas los números en ese sentido me ven y se las pelotas digo ¿qué pasa boludo? ¿cuál es el problema? cuando falla una estrategia que yo creo en Twitter generalmente sé qué va a rendir y cuando no hay me marido ¿qué le reo? ¿qué pasó? también con todas las cosas que pasan en Argentina muchas veces la conversación está en otro lado ayer estaba perdiendo mi ley con los gobernadores yo no sabía porque estuve todo el día laburando yo ni me enteré boludo entonces no había absolutamente nada y me enteré la noche que entré y claro están todos con esto no me van a dar pelota a mí con nada pero igual pero igual si vos te empezás a manejar solamente por la agenda coyuntural no podés nunca subir un video bueno yo le dije lo mismo a Ariel boludo imposible le dije lo mismo a Ariel no todo el tiempo boludo todo el tiempo bueno volviendo al ejemplo cuando fue el quilombo que tuvimos nosotros de la cancelación era lo suyo porque yo digo bueno Ariel tranquilo que en este país todo el tiempo pasan cosas y yo te lo juro dos días de lo que no pasó nada me acuerdo que aparecieron ovnis en no sé dónde y la gente decía no no pero estos hijos de mi puta hay que matarlos no importa si vienen los ovnis que los maten al gordo y al otro julio que los maten y se los lleven a la flequilluda la puta que me parió boludo mirá vos ni subía el dólar no pasó no bajó y los presiones nada no pasó nada se tomaron franco era era Gran Bretaña me acuerdo que fue lo que había pasado que yo dije bueno es ahora ya está váyase con esto hijo de puta déjame romper la pelota pero desde lo desde lo desde lo personal afectó la relación entre ustedes dos para nada contrae la fortaleció si obvio que bueno eso me gusta fue loco porque nosotros somos muy diferentes pero nos complementamos muy bien entonces la primera noche por ahí Ari estaba muy mal estaba mascado en las patas estaba preocupado bueno yo también obvio pero por ello me encargué de gestionar algunas cosas de llamar al productor del tipo de esto de lo otro che loco por favor bajate esto hace esto vení y luego la toma no hagas aquello y la segunda noche Ariel estaba gestionando todo ella estaba para mí hay que agarrar un chumbo ir a matar a este y la matar a aquella matar al otro matarme yo matarte vos ¿entendés? como que yo creo que si hubiésemos asustado a los dos el mismo día con la locura hubiésemos hecho un cagadón pero como gestionamos bien creo que dentro de todo nos mantuvimos qué bueno es pero bueno en ese sentido sí también son años boludo son años no funciona tanto tiempo si no no te complementas bien ¿se sentaron aquella vez que lo entrevistaron a Milley pensando que realmente podía ser el presidente? no mirá voy a ser honesto yo pensé que no te iba a hacer una poronga te juro lo primero que pensé con eso evidentemente no pensé en que podía ser presidente en ese momento no la vimos no la ves no es que no la vi no la vi no la vi ha salido terceros evidentemente estaba pasando algo algo estaba pasando sí pero yo no lo voté ni me acuerdo quién voté en esas elecciones boludo porque fueron legislativas o no no legislativas no yo tampoco fijate lo mierda que habrá sido el candidato que hemos votado ni me acuerdo no yo tampoco te juro me acuerdo uno de los chicos del equipo lo había votado lo había no militado pero sí como que le gustaba la propuesta y cuando salió de 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 la oficina acá en Bull Market dijo no lo votó nunca más después lo votó pero durante dos años estuvo como negado a votarlo porque no le habían gustado las las vibras viste o sea a mí mirá voy a hablar yo desde lo desde lo personal a mí me gusta la política de personas no de partidos bien yo no me voy a inhibir de votar a un tipo porque está en un partido que yo no voté nunca perfecto está bueno ese punto de vista a mí por ejemplo Monzó me encantaba me parecía un tipo razonable bien me gusta también Colosa Paz de frente de todos nunca me gustó perfecto y no me gustaba qué sé yo Santoro después empezó a quedar un poco mejor y me gustaba la reta y por ahí no me gustaba entonces digo yo la verdad es que no estoy afiliado a ningún partido no necesito para mí todo lo que fue es con todos no funcionó porque ahí te das cuenta cuando pasan los años que no es con todos que la política no es una amistad absoluta no es conducir no 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 y yo digo es con todos no a este hijo de puta a mí no me gusta yo con este no estoy quizás no podría trabajar nunca en política pero digo claro ahora sí ahora con este contexto pasó que la entrevistamos a Patricia Burrich entre otra gente y Burrich en un momento sacó una pelotura sacó el teléfono para mostrar a un egoísta en el fondo es una señora me va a hablar como una señora le habla un nea a un chico es como si fuese mi mamá tiene casi la edad vieja o sea y se puso así tenía brillo en 150 y todas las letras grandes le sonaban y dije es una señora se humanizó en ese momento no te puede gustar lo que haga lo que sea yo no la boté es decir al margen de eso pero conviene que pasó que yo no encontré ningún punto de nada de encuentro con él de humano hablo me pasó que yo llegué tarde estoy acostumbrado a llegar tarde soy un hijo de mil puta y estaba subiendo en el ascensor y me meten la mano así y entra él y entra ese al lado mío ni hola nada llegué la mañana clavado clavado y en un momento digo qué hago hablo porque hola Javier no sé qué José Agustín tengo que entrevistar me da la mano así y me ando para el frente pedí un café no sé qué estuve muy callado la verdad es que no conecté en ningún momento con él yo entiendo que también venía a hacer una gira de entrevista y todo que estaba cansado pero no encontré ningún punto de humanidad no sé si humanidad pero sí de de qué sé yo a ver te pongo una situación bueno me quedo me quedo encerrado con este tipo tres meses porque se rompió la llave me la pueden abrir qué hago con burger qué sé yo me va a decir nene legal los platos nene te digo es una señora como si fuese mi vieja pero no sé ni con quién compararlo al presidente de la nación es un tipo raro desde la humanidad después por supuesto los pensamientos políticos y demás una respuesta fue terrible fue la de la sachura ahí te lo sigue levantando eso cuando empezaron a operarlo levantaba a todo el mundo levantaba a la canosa pero vos viste el valor de tener una idea muchas veces se habla de che hagamos un programa que justamente eso es lo que a mí me dio bronca de lo que pasó con el programa de ustedes hagamos un programa con un formato que sea dos chabones dos minas muchos colores muy piolas y esto que el otro y digo está bien hagámoslo pero cuál va a ser nuestro distintivo a ese programa y en esa pregunta está la idea que saca que saca de eje al resto de los programas porque mañana me junto yo con otro pibe a hacerle preguntas a un protagonista y la pregunta de la chura te juro que no se me hubiera ocurrido nunca no, a ver tengo un real que no es nuestra la sacó el productor sangre en su momento ok de no sé dónde si te juro que si yo no hablaba te diría pero la preguntaron muy por arriba esa no era una pregunta tradicional de otro no, no esta pero cómo puedo hablar de la gente esa pregunta con un miedo viste de decir claro porque además no conectabas boludo no, no conectabas y luego ahora voy a hacer una cantidad de preguntas nosotros las hacemos siempre con varios invitados sí y bueno la gente la pidió pidió que vuelva con un miedo viste y qué chulo sería lo que tiene es que en la casa instantáneamente viste mucha gente dice ¿cómo que chula? y te dijo no, no yo directamente no como o sea para mí cuando te dicen es la peor respuesta me están equivocados para mí es la mejor es la mejor boludo es excelente yo soy un riñón claro una pija era una mierda pero pará boludo es a pesar que hay tipos que han venido mujeres que han venido coacheados por su equipo de prensa que le dicen incluso lo único que tenés que decir es tal cosa por las gachuras respondes tal cosa a pesar que es una pregunta que debe definir cosas y debe medir y el tipo hizo dijo cualquier verga dijo odio comer como come cualquier ser humano que está en el ADN de los argentinos y ganó con el 60% o sea todos los equipos de prensa pero es que ganó por eso Agustín ganó ganó por eso ganó por eso ¿fue solo hacer la entrevista? ¿o tenía alguien más? solo ganó por eso solo ya está yo en un momento leí a los pibes por favor me amargas en ese momento teníamos un equipo de producción enorme estábamos Ariel y yo dos productores tres productores tres filmakers o sea tres productores de videos ah éramos diez personas yo y este tipo iban a grabar a despeján boludo metemos en un bolso y lo sacamos como si fuese una cámara no se entera nadie no puede ser que no haya nadie acá nadie estaba Ramiro Marra al lado la oficina de él y una jefa de prensa Macanuda igual pero digo no hoy la se regresa a un dato un político y te caen la manada de gente todos los olfas te caen todos todos los que le escriben siempre los prensa y además nos han tratado bien no está bien boludo hay algunos que sí otros que son los hijos de puta sí yo no critico en lo personal pero un político no necesita diez tipos para saber qué tiene que contestar bueno Ofelia también Ofelia va sola a todos lados por ejemplo bueno entendió el juego sí está con Santiago que es su su jefe de prensa su no sé si asistente lo que sea pero tiene autoría intelectual la respuesta de Milley yo creo que nos quedamos mucho con eso pero me resulta muy interesante para analizar la respuesta de Milley tiene autoría intelectual es Javier Milley un chabón que sale así en la foto un tipo que no tiene contacto con la realidad en serie es un tipo de mercado no es que no es que un día va a ir a Villa Sagala y algo le va a producir no 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 nosotros solucionamos la vida de los de Villa Sagala si no sé si sube el colectivo entonces a mí ellos no me importan me tiene que responder que no le gusta ninguna chura y que comer es una responsabilidad para seguir viviendo por eso gana boludo y esa respuesta queda en un contexto en un contexto histórico por eso tiene tanto valor es terrible ya tenés trascendencia me fui a dormir ese día sí yo vivo muy cerca de donde está el hotel donde él se instaló mucho tiempo el Libertador claro eso también claro y se escuchaba los ruidos y demás me acuerdo que fui a dormir y el presidente me manda una foto de mi mamá me manda la foto me manda el reenviado como se la mandó alguien me puso tu hijo entrevistado al presidente de la nación y yo la puta madre claro yo me enviaba de todo esto mucha gente levantaba pero no terminás de entender del todo la relevancia que tuvo yo creo que la entrevista no movió un voto y si lo movió fue para atrás igual mucha gente viene y te dice doble mérito existe por doble mérito bueno para un poco pero bueno para un poquito la verdad me chupo los dos huevos ganó con el 60% somos muy grosos nosotros no creo pero sí creo que es la mejor respuesta de todas que no va a tener otra respuesta mejor a esa pregunta boludo es demasiado es demasiado descriptiva dice muchísimo mucha gente no sabe lo que es una chula no han dicho yo soy una proboleta no la proboleta no es una chula imbécil ay boludo esta respuesta excelente estoy fanatizado con este tema necesito salir ya es excelente estoy fanatizado no pierdo el tiempo y la gente abajo respondiendo está perfecto eso tiene que hacer un presidente la puta que no parió cuántos pedes están sin comerse un asado con los amigos boludo y que otro más te va bueno mi ley por el contexto histórico pero que otro invitado más te flasheó que te diga si a Hugo por ejemplo todo el tiempo pasa esas cosas ahora boludo por ejemplo voy a hablar de lo último para promocionar el disco dale no sé también nosotros a Morena la conocemos a Mómo lo conocíamos a Belacha lo mismo a Frank Canepa tengo mucha predisposición los de generación F se tienen que poner de acuerdo todo para ir a jugar un partido no es fácil soy productor de ellos igual ah bien Franky Molina es un crack pero después se quedaron un rato a la charla todo Marquito y demás y de un momento se tenían que ir al noticiero y Cuscu dice che yo me quiero quedar ¿entendés? un choc que te regala su tiempo igual que More lo mismo evidentemente la estaban pasando bien la estaban pasando bien yo creo que le tenía ganas de hablar también por la trascendencia que tenía quizás está acostumbrado últimamente a pasarla como el orto porque lo dijo en la nota que en su momento él le decían que sí ahora mucho no puede decir nada porque lo putean yo creo que cuando él encontró un lugar de tranquilidad donde puede expresarse también lo valoró y invitados que me frayaron bueno esto es último me frayó esto a predisposición de la gente para para venir y jugar y coparse y que les guste el formato necesitaba yo un poco eso de que mismo los perdonistas te digan quiero ir que nos pasó mucho al principio que nos pasó cuando hicimos loquitas en 2019 que loquitas no eran loquitas que soy no reventó y Robert tampoco la dupla humorista que nosotros lo hacíamos en el teatro y todo pero hoy son dos líderes de opinión son quizás los canales de contenido más exitosos del momento que llenan una par que los que unen dos mundos quizás como esta la arena o sea que nada son gente grosa y yo hablar con él en su momento y me diría Robert quiere ir tomá a hablarle yo tenía 20 21 años no entendía lo que estaba pasando ¿me entendés? o sea hoy ya un poco más armado me siguen sorprendiendo pero tengo que estar a la altura porque ahora estamos por sacar un segmento de música ya lo anunciamos pero es el que más nos costó porque los artistas sabés que son son gente especial complejos que no quieren que esto o lo otro y la verdad es que necesitamos un hombre fuerte como para para ver si prende un poco la mecha que nos pase lo mismo que nos pasó con el fútbol pero con lo otro y bueno y si viene que quiero que venga que ya estuvo en el canal para mí iba a andar bien pero bueno ojalá que pasan a investigar hijos de puta para poder sacarlo se acaba el 6 en teoría de marzo y sale a los 2 o 3 días así que ojalá ya está dentro de poco está mira yo siempre veo lo mismo con la gente hasta que no esté grabado y publicado no está hecho hasta que no esté publicado y subido y en las redes sociales no está hecho yo lo mismo por algún lado boludo viste yo a vos te tengo anotado en una lista y cuando está grabado y hecho pongo ok o por ejemplo no te he publicado para darle la nota está publicado una nota y te llaman no esto no esto lo otro no la publiques chau no la podes publicar y la conexión con la música vas para te estás armando tu canal te estás armando tu vida fútbol música entrevistas lo dije el día que armamos que lanzamos la programación nueva no sé cómo nos va a ir no sé si va a ganar plata pero voy a hacer todo lo que yo quiero fantástico es una burudez porque parece algo de nene pero muchos se olvidan yo realmente me olvido de lo que me gusta hacer y a Ariel tenemos muchos gustos parecidos yo incluso lo fui llevando a mi terreno y él me fue llevando al suyo vamos a actuar ahora al fin de mes sale el primer capítulo de 12 meses que es una ficción que va a estar va a arrancar en el momento en que nosotros nos cancelan y como la joda es como que durante estos 12 meses de año vamos a ir buscando trabajos nuevos y en cada episodio tiene un invitado famoso es decir el primero es con Mati Botero que va a ser de psicólogo nuestro que estamos preocupados por lo que nos pasó y bueno el segundo ya con otra persona más o sea estamos armando incluso una sitcom de actuar y todo y después vamos a ir a hacer dos miradas que es un segmento de vamos a abordar una temática puntual desde dos miradas distintas primero la idea es hacer la iglesia cristiana que tenés una rama que es super light que los pibes son pibes que tienen una vida común y corriente que van a escuelas que son laicas o que son mixtas o lo que sea y vas a tener el evangelista que es estricto que te dice a mí esto me sacó de la droga yo esto lo otro y yo no salgo porque salir es pecado o sea estamos con una búsqueda muy global del canal adoptados pero si siguen respondiendo así yo esa es la realidad que te aleantes no podés parar vean luego la concha de su madre vean todo voy a responder lo que quedó antes si ya se tomó el tema cancelación no hablamos mucho del tema ya se me había ido el tema cancelación gracias por volver y también porque va a generar vistas o sea hacelo por mí no realmente ya no te subió a ver hablaste antes de hacerlo lo que uno quiere y lo que te gusta y yo en el canal en el programa que hicimos yo tenía ganas de hacer un montón de cosas que después por hecho por lo menos se las terminó haciendo migue explotan la concha de mi madre yo no tenía la posibilidad de hacerlo porque no quiero que más gente porque nos trataron bien en el fondo entonces me quiero no poner nombres propios pero digo hay cosas de producción que nos fallaban cosas internas y externas que vos decís yo quiero hacer esto pero si ya tengo estas caras tengo un poco predisposición terminás un poco diciendo bueno me parece que no me parece que esto no va como es por eso ya el fracaso fue previo al quilombo eso yo ya esa fue o sea como tenés esos días que decís no sea cosa que encima un cuarto helado bueno fue lo mismo pero no sea cosa que encima se me caiga un pedazo de pared porque tengo una gotera y baila por ahí se te cae viste que a veces pasa pero son aprendizajes uno no es que llama la desgracia pero que cuando seís seís estirando algo que no va el golpe final es más duro que como tenía que haber terminado por ostinado también claro por eso no lo sabía nunca mal así ah bueno o sea ah bueno uno puede tener un video que no lo ven puede tener un formato que no gustó si puede ser trabajo de visitas pero un fracaso es otra cosa o sea también para uno es un fracaso es un sueño roto no solamente es de lo económico un fracaso es armar algo y ver que no sale un objetivo que no funciona claro es más grande pero digo bueno está bien te lo tomo no 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 te lo tomo yo he soñado jugar en boca y tomar en River ya eso ya está boludo pero ojalá si que haces un buen programa claro no es tan grave hay que hacer un objetivo está muy bien te vas a hacer a ese me pongo poético era ese era que salga bien o sea yo me acuerdo de haber visto a los personajes desde afuera y decís yo esta piba para mí esta piba van a romper para mí este chabón lo va a romper para mí este lugar está perdido y después decís la puta que me parió cómo me la vi o sea cómo me equivoqué o no también barlo defendiendo a Lola en el sentido de que ella fue la que quedó muy marcada la que peor la pasó la que le dijeron te voy a violar te voy a meter una bolsa te voy a matar es una locura y ella fue además era una chica de grupo entonces yo creo que ella tenía un potencial bárbaro para hacer un montón de cosas y yo sé que ya no le pesa más lo que le pasó pero que fue heavy para todos y para ella más pero yo me veía haciendo cosas con Lola a futuro porque pensé que iban a andar bien entonces también en ese lado a mí la frustración que nos costó todo el año pasado el quilombo fue aparte o sea fue otra cosa pero yo entiendo que había mucha gente también que estaba esperando que valen méritos tomando un moco hacía mucho y aprovechaba y decía este encima desde Quilmes es un hijo de mil puta y esto que hace encima y ya arrancan con toda que decís yo soy presentador barra entrevistador yo no hablo en los videos yo opino hago una pregunta te puede gustar mi cara no te puede gustar mi cara pero ¿qué vas a decirme? no te podés criticar por llorar a alguien si querés pero yo tenía un montón de gente esperando para la primera que caigas con el odio a los programas streaming y a la feminista es un cúmulo de cosas que yo creo derivan un poco de la locura política que hay no puede ser que no nos escuchen a los viejos porque los viejos tenemos razón y si ustedes hay que matarlas hay que matarlas se mezcla todo mucho de la frustración de que hay mucha gente los materiales las cosas que nosotros producimos o hacemos son accesibles de hacer cada uno siente que puede hacerlo y puede hacerlo bien eso está bueno transmitirlo porque también se genera este feedback de decir che este pibe no está tan lejos de mí ¿me entendés? pero a la vez a los que no te quieren porque yo que sé yo soy hincha de chacarita o porque me gustan los redondos y tengo esta remera espectacular de machete gracias digo a los que no no te quieren les da la posibilidad de decir como yo puedo ser mejor que vos y vos estás siendo feliz haciendo algo que a mí me gustaría hacer yo te voy a hacer mierda la frustración es terrible yo lo hablo siempre el frustrado es terrible lo notaba yo me doy cuenta cuando hay un pendejo de 16 años que no está frustrado sino que es un pendejo de mierda que ya está influenciado por el odio y por tiktok que podés putear y este tiktok es terrible la cantidad de gente mala Twitter es una caricia al alma es menos anónimo Twitter me parece y me doy cuenta cuando estaba frustrado un tipo de 45 años que también dejó toda la vida en una radio partidaria de boca y te putea pendejo boludo cuánta cancha conoces vos no sé que me dolió bien de todo lo que pasó me dolió primero que esté mi marca ahí que esté mi nombre que si doble mérito que te costó tanto si la jugada también que nos hicieron porque a él le sirvió muchísimo el hecho de no entender que la otra parte tampoco entienda la gravedad del asunto estoy diciendo loco hay una mina que me está diciendo que se quiere matar y vos estás seguís con esto ya está ya está ya está ya entró la bala claro no hagamos un video todos juntos acá comiendo una picada pero vos me escuchás lo que estoy diciendo claro es un quilombo lo que se armó loco mirá que si la vida se mata te deja una carta poniendo que fuiste responsable no sé si tenés un quilombo legal pero dormir no sé si vas a poder dormir tranquilo totalmente yo creo que un quilomito te entra igual pero bueno sí sí no pasó nada todos seguimos con lo nuestro las cosas se acomodan o sea nosotros sabíamos que la rueda gira que el día siguiente él salió a hablar con Azaro dijo barbaridades un montón de gente que había dicho estos hijos de puta dijeron oh perdón sí tampoco funciona así para mí o sea no hay que opinar de todo hay que tener integridad no hay que fanatizar y ponerse la remera de alguien yo no voy a defender un tipo que no conozco claro qué sé yo o sea tampoco voy a matar a alguien que no conozco por eso también entiendo yo tengo un poco más de exposición quizás con una persona que tiene 200 200 seguidores sí tampoco tanta pero digo quizás mi opinión a mí me puede costar que le cago el trabajo a Ariel o lo que sea pero digo yo me a veces me remito de opinar sí te reprimis yo no sé qué habrá pasado acá qué sé yo total bueno es un tipo en video de Chaca está matando a un video pum 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 claro no sé si lo están matando no si lo están la verdad no es la pos verdad no poner tu contenido lo que vos llevas para opinar sobre algo a mí me pasa lo mismo esto y esto o sea que matarlo y esto y el día siguiente ah al final no si nadie pega una peña a usted nadie pega una peña no 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 pero digo nos comimos esos dos días de furia de un público total y después pasa boludo también es eso o sea a mí me molestaba sabiendo que yo sabía que en algún momento iba a dar la vuelta lo que tenía que dar la vuelta ya al día siguiente claro y ahora cada vez que que Osvaldo sube algo este viejo de mierda esta aquello esta gracia y yo digo bueno ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no nos evitamos el conflicto? trae la vuelta ya está muchacho no fue tan grave o sea hay gente que está en los medios con causas penales con grupos de género y con cosas graves y nadie se los cuestiona también depende mucho de la cara del cliente yo veo gente que está muy pegada haciendo cosas que no están bien y nadie les dice nada nadie les dice nada y veo todo el mundo promociendo las apuestas y van y se agarran con morena ¿por qué? no sé alguien te dice agarrás a la con morena y bueno y vos dejás que todo el mundo te influencie mientras te están haciendo la publicidad también por el mismo lado claro entonces es muy maleable todo me parece y tenés que estar tenés que ser abyecto y tenés que estar abstraído un poco de esa locura hay que arrancarse un poco el corazón lamentablemente y a mí me preocupaba por mi familia nada más porque dije mi hija no entiende nada y mi viejo tampoco tiene a mi hermano que por ahí le explica un poco más pero me preocupaba eso de que por ahí le llega no se enteran de nada o sea es un huevo porque uno de ahí se da cuenta claro la vida real no es esto que está pasando acá claro boludo como nunca nos pasó yo no soy Flavio que lo habrán publicado 150 millones de veces en su vida entonces yo no estoy acostumbrado yo siempre fui un pie igual mirá a nosotros con un día sin bardo nos pasó por lo de Emi pero es un grupo especial no es que es un grupo especial es un grupo que festejó sus seguidores ya se los van a festejar no pero nosotros lo festejamos o sea obviamente que en un momento es che que vergüenza que esto que el otro pero internamente yo con Emiliano me llamé y lo que me reí me ababa la risa y mi mamá me llamaba y yo le decía boludo es espectacular que Babi Echicopar esté hablando de nosotros diciendo la teoría que se me ocurrió o que se nos ocurrió con Emiliano hablando por teléfono después de que ganó mi ley le digo boludo es graciosísimo no le den más trascendencia estuvimos una semana saliendo en todos los portales y después hicimos y en un momento te lo tomas así pero digo ojo que a Flavio la primera le dolió la segunda le dolió más yo laburaba con él era el productor de él y te pega por el costado yo justo dije Flavio no 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 te lo digo te lo digo como ejemplo las pasó pero es algo muy heavy cuando se agarra todo el sistema en contra tuyo y después vienen las disculpas viene esto y loco para que me hiciste pasar todo esto por eso hay como un sistema como deciste el sistema nosotros sabíamos que igual había una mecánica de un grupo de personas que lo impulsó a todo esto lo sabemos tenemos constancia y no sé del caso de Flavio también y ni te imaginás ni te imaginás por dónde puede llegar a venir un hilo así chiquitito no es que fue Lehman Brothers no 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 fue un tipo al que quizá una vez miraste mal y te la puso hasta el fondo acá lo mismo boludo acá lo mismo o sea vieron sangre olieron entraron y después te mandan mensajes o sea como si no pasó nada es loco mirá que yo sé yo no soy boludo yo estoy en esto antes que vos claro o sea yo cuando no soy ningún canchero ningún vivo pero no 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 yo ya fui bien 500 veces en este aspecto pero total de leer los entramados de entender quién está atrás quedá tranquilo yo ya lo vi claro lo que no se dan cuenta es que te haces el boludo no sé qué te hice no sé quién era tu novia no sé qué te dije pero ya quedá tranquilo que ya sé que sos vos que ya sé que sos vos y ya sé quiénes son ustedes ya sé todo quedá tranquilo pero bueno es como decir a ver vos ya entendés por dónde viene y los golpes te vuelen cada vez menos pero bueno fue una cada pedo fue una cada piña la primera vez que salí de bailar básicamente total después bueno como tío yo esa mañana me levanté y dije bueno se acabó se acabó todo y a las tres días ya estaba bueno a ver qué hacemos cómo lo sacamos y se acabó una vez que pasó bajó un poco la espuma y hoy lo veo lejano y digo también es una enseñanza y ahora lo vamos a aprovechar y la amistad ¿dónde va Agus? la amistad ahí ¿con Ariel es el trabajo o vos tenés otro grupo de amigos vas armando ¿quién con él boludo? claro un año consecutivo o sea ¿qué fueron a ver a Cosquín? perdón que me voy de la entrevista pero ¿qué fueron a ver? yo fui yo voy desde el 2017 creo salvo un año que no fui que estaba en Taysa Sports los años siguientes fui todos fuimos yo siempre iba por las bandas yo soy un fan de los Piojos entonces si está Ciro yo voy el año pasado fuimos la pasamos muy bien vimos muchas bandas y el año pasado estuvo muy hubo muchas bandas al mismo tiempo entonces dividimos mucho y este año dijimos bueno vamos a pasarla bien vamos al evento vamos a no importa que quizás el line up no sea el mejor como el año pasado que fue muy bueno vamos a pasarla bien ordenémonos así vamos a ver todo el tiempo juntos la verdad es que la pasamos mejor así incluso aunque la concurrencia de Cosquín quizás no fue tan grande ah bajó el día 2 la pasamos impecable estuvimos juntos todo el tiempo qué sé yo a mí me encantó Estelares que se canta y tocó 12 temas cuando te tocan el set acortado en los festivales y 2 hits 2 hits 12 hits nunca falla decadente en un festival nosotros fuimos volviendo cantando en la prima lejana todo el camino fue genial y no sé los tipitos entendés que quizás por ahí no vas vas a lo grande pero decís me termino quedando con las cosas pequeñas pero no amistad enorme enorme ya hermandad pareja pareja sí pareja pareja literalmente una pareja con sus cosas buenas con sus cosas malas algo por lo estrictamente físico es una pareja y tu novia te dice algo de eso basta hablar con Ariel basta me puse novia hace poquito igual pero me dice tu otra novia sí ya de antes me decía estás con tu novia pero no tienen que entender lo entiendo y no tienen que entender porque no queda otra pero no no ya de casa todo bueno amigo como te gusta el rock te voy a hacer un realito bueno vas a hacer primero el primer beneficiado de esto se prende esto se prende impresionante no lo vamos a prender ahora porque no no llegamos a conectarlo pero esto es un increíble escudo LED de los Rolling Stones impresionante voy a colgar en meditación colgalo muy fachero mirá la lengua perfecto se llega a ver perfecto colgátelo se pueden contactar a este número que voy a poner acá de mi amigo Ale primer nivel Premier League se contactan con él y le piden de los Stones de clubes de fútbol de los redondos no lo traje el de los redondos hay uno de los redondos enorme que lo vamos a poner acá también sí 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 ubicalo donde quieras ahí estamos qué suerte que sos largo porque lo pudiste poner ahí no estuve bicho con eso pero bueno te llevas la lengua de los Rolling Stones no voy a regalar otros cosas más o sea a menos que sea un éxito rotundo y que el chavo me dé otro no voy a regalar más así que este es el primero y quizás el último y quizás el último que regalo después bueno quizás lo cobramos una changuita bueno algo hay que hay que vivir de esto disfruté mucho la charla yo también sí la pasaste bien bueno recomendala nos vemos nos vemos en el partido de doble mérito fin de año fin de año fino para jugar para el equipo que ustedes si quieren pero fino voy a hacer 3-4 partidos antes vamos a hacer 3-4 partidos un día sin bardo un día sin bardo es un gran programa chao